A la pelota la viene parando en el círculo central de la cancha Diego López Es en esta Wander, hay que ir con todo Entrega por izquierda con Anthony de Sousa Sousa se apoya más atrás Con Menezes, Wander debe ir en esta Wander tiene que ganar Entrega en la pelota para Ramiro Ramos Ramiro Ramos se va a juntar Con el picante no, prefiere un largo envío Para que no vaya buscando el colo Santiago Pérez que entregaba la pelota al medio Rechazan con todo desde el fondo Largo pelotazo que viene a buscar la forcada Presiona el Tián, presiona Menezes La gana de Sousa, la tiene de Sousa De Sousa que busca escapar allá por izquierda Después lo marcan, le quitan Y va saliendo el conjunto de Paysandú Ya vista en la contra el que la venía llevando Era el chiquitito Facundo Venta a encurtir un largo pelotazo por derecha Centro contra el segundo palo A marcar por este sector Ramiro Ramos Ramiro Ramos entregando la pelota al medio Vino para el picante, la tiene Pérez Pérez con López, López con Pérez Allá va Anderson Se va a correr debajo del placar La va a pedir Hernán Sánchez La va pidiendo Santiago Pérez Elige entregarle al medio Vino para Julio Almeida Almeida entregando para Riccardiño Riccardiño lo deja correr para el Tián Y el Tián se lleva el cuadro adelante Y el Tián empuja con corazón Pelota que vino para adelante Para Santiago Pérez Pero es que la recuperó ¡Mira qué buena está! ¡Gol! 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 ¡Papazo, mamá mía! ¡Era un partido chato! ¡Era un partido sin posibilidades claras de gol! ¿De dónde la sacaste, Colo? ¿De dónde la inventaste, Colo? ¡Fenomenal, Santiago! Le ganó el mano a mano al golero y acomodó para la zurra y la mandó a dejar en las redes del arco de la plaza. ¡Tiempo cumplido, 49 y medio! ¡Guanderuno, Paisán Lucero! Y ahora el equipo de Emio hace negocio. Un colo que te dije, una le va a quedar, una le va a quedar, una le quedó, la mandó a guardar. ¡Ven a feo, vámonos, Emio! ¡Fútbol con el superdeportivo por 101.7! ¡Y firme tiempo!